Bueno, hago magia, no milagros, Diego. Pero estaría bueno, estaría bueno porque... Me piden cosas así, ¿no? Ya vine acá catarradito con el chalequito, está fresco. Hacés cosas ridículas o... Esa es mi profesión, hacer cosas ridículas. Matías, ¿20 años de profesión? Sí, 20 años. ¿Qué pensaste? ¿Cuándo empiezo? Tengo de 38. A los 18 empecé a hacer magia, a vivir de la magia. En verdad, a los 8 años me ha regalado mi primer libro de magia. Pero a los 18 empecé a vivir de la magia. Entonces, bueno, son 20 años hermosos. En los que me ha tocado hacer de todo un poco. Jugar en todas las canchas, en todos los teatros. Y disfrutar muchísimo de esto que amo, que es la magia. Me emociona. En esos 20 años, ¿cuántas veces no te salió un truco? Todas. Absolutamente todas. Qué malo, qué malvado. Es terrible. Es muy lindo porque si los magos somos humanos, hay errores. Pero te cuento algo, Diego. En verdad, la técnica de la magia está tan bien articulada que siempre vamos como uno o dos pasos por delante de lo que estamos planteando. Por lo tanto, si vemos que nos equivocamos, que hubo algún fallo... Hay un plan B. Claro. Torsés el timón, agarrás por otro camino. La gente no interpreta que te equivocaste. No llegaste al destino que vos querías. Pero bueno, no quedás mal parado. Entonces, de esas pasan un montón. Que haya quedado en evidencia, en evidencia. Y alguna me habrá pasado, ¿sí? Es aquel día que me acosté tarde y me levanté muy temprano, ponele. Y entonces no estaba tan despierto. Y además siempre hay un jocas en el público que quiere hacer... Sí, sí, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa curiosidad, ¿no? Del hombre... Perdón, perdón. Me encanta que haya un jocas en el público. A te desafiar. Claro, porque hace que tenga pimienta la cuestión, claro. Y no tenés adrenalina, es todo aburrido. Exacto, exacto, ¿no? Y cuando tenés un escéptico, un jocas ahí que te está mirando la manga todo, y lográs que de repente queda callado y queda... Bueno, tiene como un placer. Se la gané. Exacto. Pero digo, es adulto. ¿Pasa con los niños también que están más atentos a eso? Los niños lo que tienen es que son muy naturales. Primero, si al niño vos no le captás la atención, se para y se va a jugar inflable. Eso, así. Sí, entonces tenés que primero captar la atención. Y después, bueno, si ven algo, son mucho más espontáneos. Entonces, lo que haces es un poco, bueno, divertirte con ellos para que si ven algo, que no quede tan evidente. Empezaste entonces a los ocho años cuando te regalaron el libro. ¿Ya ahí demostrabas que te gustaba el tema de la magia o fue una sorpresa de tus tíos? Fue una sorpresa porque, en verdad, yo nunca me había acercado al universo de la magia. Y así como me podían haber regalado una pelota de fútbol, una paleta de ping-pong, me regalaron un libro de magia. Y ahí lo dejé tirado al principio porque no me atraía, no me llamaba la atención leer un libro. Pero a los meses lo empecé a leer y descubrí ese universo que me cambió, que me zambullí. Entonces, a partir de ahí, en todos mis cumpleaños, en todos los días del niño de Papá Noel, los reyes, siempre pedía la caja de magia, el libro de magia. Entonces, empecé a coleccionar libros y así empezó mi afición. Tengo un hermano mayor y un hermano menor. Y en los cumples de mi hermano menor, empecé a usarlo de conejillo de indias. Entonces, probaba mis primeros juegos de magia ahí. Y bueno, eso que en principio era como la afición del nena, qué lindo, le gusta la magia. Un día dije, bueno, quiero dedicarme a esto. Era el año 2002, 2003. ¿Ahí cuántos años tenías cuando dijiste, me quiero dedicar a esto? 18 años tenía. 18 y era la época de la crisis aquella, que todo el mundo se tomaba un avión y se iba a vivir a España. ¡Ay, claro! Y todo el mundo se iba a buscar el futuro a otro lado. Para 18 años es muy chico para decir, quiero vivir de esto. Muy determinado. Sí, sí, sí. Empecé trabajando en un boliche que se llamaba La Penúltima en la calle Pereira de la Luz y hacía magia de noche. Ibas ahí por las mesas. Ibas mesa por mesa, de las 12 de la noche hasta las 3 de la mañana, todos los viernes y sábado durante dos años y medio, tres. Y así arranqué y después, bueno, fiestas, eventos y todo lo demás. Pero sí, era chico y creo que esa inconsciencia que te da ser chico, decís, me voy a dedicar a esto. La gente se tomaba un avión y se iba a vivir a otro país. Y el tipo quería ser mago. Claro. Escuchá. No me fue tan mal. No, muy bien, muy bien, hay que perseguir los sueños. En 20 años cambió muchísimo en el mundo. Todo, todo. También la magia, ¿no? También la magia. Vos decías, yo arranqué leyendo un libro, un juego. Hoy en día está todo online. Mirá, cambió cómo aprendemos magia. Claro. Cuando yo empecé a hacer magia, internet no era, estaba. Pero no era tan en boga como ahora, que te bajás cuatro PDFs y aprendés todo, ¿no? En esa época, encontrar un libro de magia para aprender. Yo iba cada dos meses con mi padre a la fe de Tizana Raja. A trillarla para arriba y para abajo. Y entraba a la librería y decía, ¿tenés un libro de magia? Me decía, ¿qué me preguntás? Y cada tanto aparecía algo. O sea que era como mucho más difícil el acceso a la información para uno poder aprender. Hoy en día, por suerte, está todo mucho más globalizado, internet, y se aprende más fácil. Pero bueno, otro cambio cubo. ¿Eso tiene su lado bueno y negativo? Sí, tiene su lado bueno y negativo. Sí, porque mucha más gente puede acceder. Lo que nos obliga a nosotros, como eso que vos decís, mucha más gente accede, mucha más gente. O sea, los juegos de magia más simples están más al alcance del público en general. Tiene que elaborar más. Nos obliga a nosotros a elaborar un poco más. Lo cual está bueno también, porque necesitas desarrollar sistemas que sean cada vez más herméticos, más insospechables, para que la gente no sepa. Y los magos, como en otras profesiones, por ejemplo, ¿tienen la chance de viajar y hacer un posgrado de mágica, por decirlo de alguna manera? Sí, en esto del arte, viste que es difícil que alguien te ponga el título de algo. Nadie te puede decir, vos estás ahora, como si pasan los médicos en otras profesiones. El arte es como, bueno, los pingos se muestran en la cancha. Entonces, vos podés formarte todo lo que vos quieras y después el que termina definiendo es el público a la hora de elegir sentarse en la butaca a disfrutar tu show o no. Pero sí tenemos congresos de magia o masterclass, que se le llama ahora, donde de repente un mago ya de mucha experiencia comparte sus secretos y entonces uno aprende ahí cosas que de repente no sabía. Entonces, sí, nos vamos capacitando todo el tiempo. ¿Y cuánto repercute el humor y cómo se lleva el show? Y el humor, lo que pasa, yo siempre lo digo esto, no somos humoristas. Para eso hay gente que lo sabe hacer excelente. Bueno, no sé por qué señalaste para la derecha. Ay, justo pasaba Marcel por ahí. Escuchá, pero el humor lo que pasa es que los magos lo usamos como herramienta. Esto es un pequeño secreto. Cuando alguien se ríe, baja la guardia racional. Entonces a veces dicen, ah, qué torpe el mago. Mirá el chiste, boludo, que dice. Y en verdad lo estamos usando como cobertura porque detrás de ese chiste... Factor distracción. Distracción. Exacto. Entonces la magia va muy asociada con el humor, eso siempre. Y bueno, después habrá gente que lo haga mejor o peor. Pero bueno, siempre está el condimento de humor ahí en la magia, siempre para mí tiene que estar. Esos contactos que decías de, bueno, se hacen talleres, ¿no? Y congresos en otros países, contacto con David Copperfield. Bueno, ¿qué es lo que te enseña, lo que te ha enseñado él? Bueno, con Copperfield es hermoso porque viajé de Montevideo de Las Vegas, lo vi. Es una persona, para mí es el mejor mago de la historia, ¿no? Hay muchos excelentes magos, pero es el mejor mago en varios aspectos. Y tuve la oportunidad de conversar con él en persona. Luego, en el 2020 llegó la pandemia. Y a las pocas semanas que había llegado la pandemia, nos tocó hacer un Zoom con David Copperfield desde su casa, con el Club Uruguayo de Magia, 42 magos conectados todos con David Copperfield desde su casa. Tremendo. Y fue muy significativo. Recién estábamos aprendiendo a usar el Zoom. Hoy todo el mundo lo domina como normalmente, pero... Y ahí está, ahí lo vemos. Ahí estamos, mirá. Ahí estamos conectados, exacto. Y en ese momento, plena pandemia, recién llegaba, recién nos golpeaba. Todos estábamos, ay, ¿qué vamos a hacer de nuestras vidas? ¿Cómo vamos a trabajar? Y el hecho de que... La Merina de Copperfield, permíteme decirte. Lo agarramos desde casa, Lu. Es un señor que tiene 60 y largos años, Lu. Te llamó la atención, perdón. Te llamó la atención. Bueno, todo. Le hizo aparecer la cabellera. Sí, entonces me estaba diciendo, perdón, ¿les enseñó o les hizo ver que...? Claro, ahí lo entrevistamos y fue muy lindo porque en un momento donde estábamos todos de capa caída, justamente los magos de capa caída, conectarnos con David Copperfield fue como un oxígeno, ¿no? Y es como, ah, qué bueno esto. Nos da entusiasmo, nos da para seguir por otro camino. ¿Y por dónde va la enseñanza? Porque te enseña el arte de la magia, te enseña cómo hacer determinada cosa o te permite a vos crear, o sea... Las dos. Uno puede crear, tiene el terreno para crear porque es como la gastronomía. Es infinito. Vos para cocinar tenés determinadas técnicas, ¿no? Y después como vos las combines y le pongas tu toquecito, te queda tu propio sello en ese plato que preparaste. En la magia es similar. Hay técnicas que son genéricas y vos las podés ir combinando y desarrollando tu propio estilo para que a la hora que te pares en el escenario vos tengas tu propia identidad. ¿Tenés, por ejemplo, muchos trucos de tu autoría, por decirlo de alguna manera? No tanto de mi autoría al 100%, porque hoy es muy difícil inventar algo que no esté inventado. Pero sí soy un mago muy clásico, que me gusta ir a los libros antiguos, agarrar juegos de magia clásicos y versionarlos al 2023. O sea, modernizarlos. Como un mago presentaría ese juego de magia en 1890, pero yo ahora lo traigo y lo presento como se presenta al día de hoy. Entonces, en ese cambio generacional me parece que hay mucho que yo le pongo. Claro. ¿Nunca usaste animales? ¿Conejos? No, no, yo respeto a los colegas que usan animales, pero personalmente no sé si es vintage. Hay magos que lo usan y está perfecto. Yo personalmente prefiero no usarlos. El único animal que uso en el show soy yo mismo. Entonces, no, prefiero no usarlos, pero sí sé que gustan mucho y sobre todo en la magia infantil. Cuando sacás un animalito, los niños se derriten, entonces está muy bueno, pero personalmente elijo hacer otro tipo de show. Hablando de show de presentación, tenés ahí la galera. La galera, mirá qué galera. En este caso no vas a sacar un conejo de la galera. No, el conejo está en la parrilla y espero que lo disfruten hoy al mediodía. No, mentira. Polémico. Me acaba de decir el mago al aire, ¿no? Qué error. Escucha, les voy a hacer una pregunta. Sí. Más que una pregunta, contarles algo. Porque ustedes saben que hace 20 años que me dedico a ser mago y la gente siempre dice, ¿y cómo haces para vivir? ¿Se puede vivir de mago en Uruguay? Sí, se puede. Y les voy a contar por qué. Por ejemplo, Diego, vos sos medio... Porque me gusta, lo miro y ya... No, no, es impresionante. Ya, es como, como, viste... Rayo láser. Bueno, escuchá una cosa. ¿Sos bueno con los números? Pésimo, pésimo. Igual que yo. Pero te puedo dar una mano. Así que te voy a pedir ayuda. Mirá esto. Tengo mis ahorros acá. Quiero que te acerques con el plano para que se vea bien de cerca, lo más cercano posible, para que la gente en casa pueda ver y me pueda seguir de igual manera que con Diego. Diego, seguime acá, ¿eh? Tengo acá... El tema de billetes, Diego. Te gustó, ¿eh? Se le dio un brillito en los ojos. Pero son todos de 20. Bueno, estamos en el horno. Escuchá, estamos en el horno. Soy un mago uruguayo, Diego. Escuchá. Acercate acá para que se vea. Tengo 20. Cuá. 40. Se. 60. O. 80. No. 100. ¡Ay, bueno, de verdad! Es muy bueno. Está muy atento a esta hora de la madrugada. Escuchá una cosa. Cinco billetes de 20. ¿Cuántos que suma? 100. Voy a intentar hacer magia para todos ustedes. Juntos los billetes de 20. Y mirá, ¿eh? Hago uno, dos, tres. Y mirá ahora. Mira, se transforma en algo más interesante. ¡Upa! Te doy ya la billetera. ¡Mirá un poquito, Diego! Cambiaron. Solo se le dio a los ojos, se le dio una sonrisa. Ahí ya no estás tan pelada. Ahí ya estás para manguear. Bueno, acá ya está más linda la cuestión, ¿no? Es el sueño del tío. De esto vivo, Lu. De esto vivo. Claro. Yo aquí en familia. Pero pará, te hago una pregunta. Cuca, alguna vez, ya estamos más jugosos con esta cantidad de dinero, alguna vez, me imagino, te tocó viajar, al chulli, aunque sea. Sí. Pero ¿alguna vez te tocó viajar en el tiempo, Cuca? Ay, no, me hubiese gustado. Qué pregunta que te hace el mago. Esos sobrios estamos hablando. No. En verdad, técnicamente, siempre viajamos en el tiempo hacia adelante, hacia el futuro. Lo que nadie puede, o lo que no está comprobado, por lo menos, es viajar al pasado. Mirá, acercate para que lo vean con claridad. Vamos a intentar viajar con estos billetes de mil al pasado. Lo junto, Diego. Y hago uno, dos y tres. Y mirá, ahora viajamos al pasado. Ay, volvemos a la realidad. Volvemos a la pobreza. No sé que esto no te deja muy feliz. Volvemos a la magia, que es lo que importa hoy. Esto, amigo, yo y mi familia, ¿eh? Hace 20 años. Qué ingenio, Matías. Bueno, te vas a estar presentando para festejar, bueno, estos 20 años. Contanos ahora que si vienen las vacaciones de invierno. Bueno, si vienen las vacaciones de invierno, a mí siempre me gusta preparar espectáculos que no son solo para niños, sino para toda la familia. Para toda la familia. Entonces, tenemos dos propuestas. Unas visitas mágicas que la presentamos a las 13.30 todos los días del 15 al 23 de febrero. El mago ya está en cualquiera. Ya está empezando la vacación. Está empezando la vacación, de verdad. En mi vacación. Del 15 al 23 de julio a las 13.30 en Auditorio Nacional del Sodre. Y después nos vamos todos los días también a las 4 de la tarde en Magnolio Sala con Vivi Di Babi Di Boo. Decílo. Ah, divino. ¿Cómo se dice? Vivi Di Babi Di Boo. Es un acto de magia sin nombrar el espectáculo. Vivi Di Babi Di Boo. Vivi Di Babi Di Boo. Ahí. Ahí. Se pone palo, Diego. Vivi Di Babi Di Boo. Vamos a la tanda. Perfecto. Muy bien. No, pero estuvo cerca. Muy bien. Lo dijeron bastante bien. Vivi Di Babi Di Boo, que es el nuevo espectáculo que va todos los días a las 16 horas en Magnolio Sala. Así que los invito porque es un nuevo show, Vivi Di Babi Di Boo. Y bueno, visitas mágicas, hacemos el recorrido por todo el auditorio contando la historia del auditorio con magia. Qué bueno. Qué lindo. Con magia. Entonces, la verdad que es también una propuesta muy interesante. ¿Y las entradas? ¿Por dónde se pueden ir? Están todas a la venta ya en Ticantel y en Boletería del Auditorio, las que son para visitas mágicas del auditorio, y en magnoliosala.uy y Ticantel, las de Magnolio Sala. Así que, nada, vengan porque va a estar re bueno. Vamos a celebrar 20 años de carrera mágica y además nos vamos a divertir un montón. Y Diego va a estar en primera fila. Me dejás los de mil, no los de 20. Eso digo yo, querido. Que vivo. Soy mago, ¿no, Papá Noel, Diego? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Matías. Gracias, Matías. Mucha suerte. Lu, contanos. Bueno, les tengo que contar que...